Muy buenas noches, es un gozo saludarles este jueves, soy Trini Rodríguez y qué le parece si comenzamos con toda la información antes de irnos a descansar. Hoy, amigos y familiares, dieron el último adiós al escritor jalisciense Fernando del Paso. Adiós al hombre que sustrajo del olvido la correspondencia del imperio que pudo haber sido y firmó con ello su legado a la literatura universal. Fernando del Paso, el escritor, diplomático y pintor, el remitente universal del libro Noticias del Imperio, falleció en Guadalajara. Una pródiga vida de 83 años. Fernando del Paso deslumbró hace poco más de medio siglo con la búsqueda de José Trigo en las vías de Nonualco y Tratelorco. José Trigo fue su primera novela y en la cual funde la huelga ferrocarrilera envuelta en traiciones y asesinato, evocando la guerra cristera enmarcada por una batalla rumbo al volcán de Colima. Jalisco le rindió un homenaje póstumo al maestro emérito y doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara. La incondicionalidad de la Universidad de Guadalajara para con el escritor fue agradecida por la familia. El hombre más amado por el novelista, su hijo Alejandro del Paso, compartió un fragmento de la obra con quienes se unieron con él en duelo bajo la cúpula que protege la obra de Clemente Orozco, el hombre pentafásico. Nuestro agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, siempre su familia y su casa, las autoridades municipales y estatales y tantos, tantos queridos amigos que nos lo adoptaron con tanto cariño. Como familia estaremos siempre agradecidos. Qué adopción tan más fortuita. Cito un poema, ahí está todo el año, cuando yo me muera, ahí está todo el año, tómalo. Cuando yo me muera, cómprate un calendario y por cada mes que todavía me quieras, deshoja la hoja, arráncala, arrójala. A enero, mándalo al cielo, a febrero con mis camisas, con marzo envuelve una rosa y hasta con abril un barco que navegue despacio hasta mayo. A junio dile que me saluda Julio y mándalos a los dos en un embudo. Yo con agosto, amada mía, cubre tus pechos con, perdón, y yo y con agosto, amada mía, cubre tus pechos para que se enciende el día. Cuando yo me muera, ahí está septiembre, bésalo. Con octubre, haz un cometa y con noviembre su cola. Y a diciembre, deshoja lo y jura que al mismo tiempo, si me quieres, no me quieres. Si me olvidas, no me olvides. El deceso del escritor es irreparable para la literatura de México, subrayó el mandatario estatal Aristóteles Sandoval. Que hemos decidido declarar este 15 de noviembre del 2018 como día de luto en el estado de Jalisco. Del Paso, un diestro que se negó a desterrar el uso de su mano izquierda, usándola para dibujar lo que las tiras cómicas de periódicos le traía a la imaginación, fue un enamorado de la gastronomía. Y así lo dejó plasmado en el libro de la cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso. Querido en Jalisco, el escritor hacía sentir su voz, rememoró el gobernador, durante el homenaje en la benemérita institución educativa. Si México ganó al contar con un personaje como él, estamos seguros. Con un brillante exponente suyo y representante diplomático, Jalisco obtuvo aún algo mejor. La fortuna de que haya escogido Guadalajara y nuestra universidad como el lugar para vivir y desde el cual observó el desarrollo de su México. Desde aquí fue un duro crítico en contra de la intolerancia. Dedicó tiempo para seguir alimentando sus pasiones, pero también generoso para siempre estar atento a quienes se acercaban en cualquier oportunidad para saludarlo o para pedirle un consejo. Me consta. La literatura surgida de la imaginación de Del Paso refleja la tenacidad y pasión que le infundió a cada relato. El autor que se esconde detrás del amante de la ciencia de Esculapio, Palinuro de México, oscilando en la narrativa entre el romanticismo y erudición con erotismo sin freno, reposó por última vez en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, institución que lo adoptó con su obra. Leerlo es conversar con él. En cada página, expresó María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura Federal. Dedicó su vida a mirar, a observar, a comprender con los ojos lo que la razón transforma en palabra, lo que la imaginación convierte en literatura. Es la obra de un creador que en el proceso de escribir enamoró a la imaginación con la memoria para entregarnos un legado luminoso. Sus lectores compartimos el agradecimiento y la admiración por un autor entrañable e imprescindible, al que su ausencia no le impedirá seguir con nosotros en cada página que preparó con el amor del artista y el rigor del científico. Del Paso no muere, puede encontrarse en cada página de su obra, señaló al despedirlo la secretaria de Cultura. Familia del Maestro del Paso, distinguidas autoridades del Estado, comunidad cultural y académica de Jalisco, a nombre del Gobierno de la República, les expreso nuestro afecto y la solidaridad institucional y personal que une a México en la ausencia de un creador impredecible en nuestra historia. Fernando del Paso seguirá escribiendo, lo hará porque en cada nuevo lector, al abrir el libro, estará nuevamente una aproximación a la verdad artística que nos legó. El libro es infinito como sus lectores y las lecturas. Ahí conversaremos con Fernando del Paso, amigo, maestro, curioso compañero, que nunca dejó de sorprendernos con sus corbatas y sacos coloridos, con su universo impredecible. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, en otra información, déjeme comentarle que durante la siguiente administración, se desarrollará un nuevo modelo constitucional y presupuestal para garantizar los derechos de las mujeres. Así lo afirmó el gobernador electo en Jalisco, Enrique Alfaro, a la vez que aseguró que mantendrá un diálogo con activistas feministas. El Instituto Jaliciense de las Mujeres no desaparecerá, sino que se eleva a rango de secretaría y se avanzará en la Agenda de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres Jaliciense, reiteró el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de un mensaje en sus redes sociales. Quiero decirles que la instancia encargada en Jalisco de esta tarea no va a desaparecer, así de claro. Al contrario, la lucha por la igualdad sustantiva va a elevarse al rango de secretaría. Su presupuesto crecerá de manera significativa y contará con las herramientas necesarias para gestionar recursos en el ámbito nacional e internacional para cumplir cabalmente con sus funciones. La figura de los institutos se mantendrá vigente en el nivel municipal y desde el gobierno del Estado se coordinará la política de género en Jalisco, garantizando su intersectorialidad y transversalidad. Lamentó que las políticas públicas encaminadas a prevenir y promover una cultura sin violencia contra las mujeres no han dado resultados. Los escasos resultados de la instancia encargada de la Agenda por la Igualdad de Género no corresponden a las cuatro encomiendas que tiene. Coordinar y dirigir la política pública con enfoque integrado de género, primero. Segundo, construir el andamiaje institucional para llevar a cabo esta política pública. Tercero, armonizar el marco normativo estatal con los tratados internacionales. Y finalmente, ayudar a fortalecer la política pública municipal en materia de derechos humanos de las mujeres. Resaltó que se desarrollará un nuevo modelo constitucional y presupuestal para garantizar los derechos de las mujeres porque será una prioridad para su gestión. Se creará, como también existe en Francia ya, el Alto Consejo para la Igualdad como organismo consultivo independiente para evaluar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el Estado y la promoción de la igualdad entre géneros. Indicó que mantendrá diálogo con expertos en el tema, académicos y feministas, para conocer su opinión y fortalecer el proyecto. Reiteró que la refundación Jalisco inicia desde la refundación de su gobierno, solo con un nuevo diseño institucional y cambios profundos en las estructuras gubernamentales, se podrán enfrentar los problemas de la sociedad. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, una sociedad que en la parte política ha figurado mucho el machismo, no ha podido entrar las políticas públicas en tema de género que ha impulsado el instituto. Así que toda la sociedad en general, pues algo que ver con la falta de resultados. Y de manera oficial, autoridades tapatías se comprometieron a poner en marcha los senderos seguros para estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara, la UDG y la Federación de Estudiantes Universitarios firmaron un convenio de colaboración para crear los senderos seguros suficientes para que estudiantes de la prepa 4, politécnico, prepa 18, el CUC y CUSEI tengan una vida escolar más tranquila y en paz. El polígono consta de dos senderos, uno que abarca desde el CUSEI hasta el CUAD y una parte que se vincula hacia el perímetro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Este convenio contempla la instalación de una mesa de trabajo que coordinará y evaluará las acciones que en su conjunto integrarán en el municipio de Guadalajara, el proyecto denominado Senderos Seguros. En el marco de este convenio se podrán implementar acciones estratégicas y coordinadas para prevenir y disminuir los delitos y la violencia que afecta principalmente a jóvenes estudiantes, tanto al interior como al exterior de los centros universitarios. De acuerdo a un censo elaborado específicamente para establecer con cifras el problema de inseguridad en los planteles, en los últimos dos años se han cometido 850 hechos delictivos en contra de la comunidad escolar y seis asesinatos. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, señaló que con la firma se oficializa, además de mayor patrullaje, la elaboración de una aplicación para erradicar el acoso sexual. Vigilancia e instalación de casetas de seguridad, reparación e instalación de cámaras de seguridad, reactivación de las agendas de contacto ciudadano para detectar los problemas de seguridad de los entornos, patrullaje coordinado con Tlaquepaque y la policía estatal, refuerzo del patrullaje en horarios de entrada y salida de los planteles, con la unidad de prevención escolar, en coordinación con la unidad canina de la comisaría. En cuanto a tecnología y redes sociales, el desarrollo de una aplicación para prevenir y combatir el acoso sexual. Edward Aristeo Chávez, C7 Noticias. Protección Civil y Bomberos de Zapopan contará con más recursos para el Fondo de Contingencias. El Plan de Trabajo para la Administración 2018-2021 del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan consiste en la creación para el presupuesto 2019 de un Fondo de Contingencias para el financiamiento de las operaciones de respuesta inicial que se requieran ante una emergencia, informó el Secretario Técnico del Consejo y Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez López. Estamos hablando de alrededor de 205 millones de pesos aproximadamente. De esos 205 millones de pesos van cantidades importantes para la tema de compra de equipo y tecnología, mantenimiento de nuestras instalaciones, están 10 millones contemplados para el Fondo de Contingencias. Tras la toma de protesta a los nuevos miembros del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos para el ejercicio de sus responsabilidades para este trienio, Ramírez López se comprometió a mejorar la corporación con más equipo técnico. Señaló que se plantea que los elementos con mayor experiencia y de acuerdo a sus capacidades obtengan mejor percepción salarial. Lo que se está planteando es que se adopte también la estructura que tenemos en la coordinación para que ellos también puedan comenzar a ascender. De hecho, una de las intenciones es que de acuerdo a sus funciones y sus responsabilidades se les asigne el grado correspondiente que se tiene dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil. En el trienio pasado, Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizó 69.014 servicios de emergencia. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Guadalajara y Zapopan compartirán el Visor Urbano. Los trámites municipales para echar a andar un negocio o obtener una licencia de construcción en Guadalajara serán a través de la página Visor Urbano. Esta herramienta, que incluye el catastro en 3D y el inventario del patrimonio cultural edificado en la capital jariciense, fue compartida por la comuna con su homóloga de Zapopan a través de un convenio de colaboración. La página Visor Urbano, plataforma inédita a nivel latinoamericano, permitirá en 2019 la consulta de planes parciales de desarrollo urbano, trámites y licencias, inhibiendo la discrecionalidad en la entrega de permisos, describió el director de innovación gubernamental de Guadalajara, Saúl Jiménez. El Visor Urbano surge de la necesidad de poder contar con una plataforma digital de gestión del territorio, una herramienta donde podamos consultar los planes parciales de desarrollo urbano y toda la normativa vigente, poder consultar las acciones permitidas para poder construir o abrir un negocio en cada uno de los predios de la ciudad y contar asimismo con una herramienta de datos abiertos a través de la cual el gobierno de Guadalajara pueda contar con la información referenciada de todos los tipos de servicios y comercios permitidos, todas las normas y licencias que son emitidas en todos los predios de la ciudad. Visor Urbano fue una plataforma desarrollada para empoderar al ciudadano con datos abiertos. El compartirla con Zapopan tiene como objetivo difundir su uso entre los municipios metropolitanos, declaró el primer edil de Guadalajara Ismael del Toro, previo a la firma del convenio con su contraparte de Zapopan, Pablo Lemus. Esta plataforma y el concepto de Visor Urbano está comprometida para promover y compartir el avance y los beneficios que se logren con su implementación y por eso como parte de los objetivos desde la planeación se consideró que podía ser desarrollada con tecnologías libres para tener menos contratiempos y pueda ser implementada en las otras ciudades de la metrópoli porque esto, la libertad del SOC, de la tecnología libre, no requiere tener pago de licencias y mucho menos tener restricciones. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno y lanzan en Jalisco la primera plataforma de transmisión de televisión para canales locales de México y de diversos países del mundo. C7 Jalisco forma parte de esta nueva modalidad. Lanzan en Jalisco una nueva plataforma digital para ver a través de aparatos electrónicos móviles, programación televisiva de México en todo el mundo. Se trata de OWS Network. El director de OWS Network, Miguel Ochervides, explicó que esta plataforma es el escaparate del futuro. Nosotros como OWS Network queremos cruzar fronteras con el apoyo de todos los canales y de la mano de nuestros humanos migrantes. OWS Network es nuestra aplicación que se convierte en puente de enlace en nuestros paisanos y sus raíces. Para quien se encuentra lejos de su tierra, en su corazón vive la nostalgia de entrarse cómo está la familia, cómo le va a los amigos, qué ha pasado de nuevo en su pueblo. Agregó que la señal de C7 Jalisco es uno de los canales que ya forman parte de esta nueva aplicación. Hicimos ya un convenio con C7 para poder subir el canal a nuestra plataforma y puedan ver C7 en cualquier parte del mundo. En teléfono, en Roku, en Chromecast, en televisiones inteligentes. En cualquiera de esos dispositivos pueden ver el canal. OWS Network está disponible para su descarga en equipos Android e iOS. No tiene ningún costo. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa y más adelante Jalisco tuvo un sexenio de bonanza en el campo. Médico adscrito al servicio de endocrinología del antiguo hospital civil de Guadalajara, con quien vamos a platicar acerca de la situación en Jalisco de la diabetes. Y que durante esta semana, y que también lo hemos hecho aquí en C7 Jalisco, tenemos jornadas de atención para poder prevenir, detectar a tiempo y atender la diabetes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y en toda esta actividad que hemos tenido, y que bueno, C7 reflejo también del interés que tienen los hospitales civiles de atender esta enfermedad, ¿qué tanto la gente ha atendido a este llamado que hemos, por supuesto, tenido aquí en nuestros medios, en diferentes espacios, en C7, pues la invitación a la gente a que venga a atenderse? Le invito a decir, el número de personas que ha acudido ha sido constante durante los cuatro días que llevamos de actividades. Aproximadamente en las pláticas informativas para pacientes, hemos tenido un total de poco más de 500 asistentes. En las pláticas de atención para especialistas en medicina, alrededor de 200. Y en el programa de detección de diabetes, sobrepeso y obesidad, aproximadamente 400. Y es que, y me pregunto porque el secretario de salud hablaba de que la diabetes es una de las enfermedades que causa el mayor número de muertes en Jalisco. ¿Debería de haber más gente atendiendo el llamado? De hecho, tiene aproximadamente el 2000, hacia acá, que diabetes junto con hipertensión son las principales causas de muerte en el país, incluyendo el estado. La cantidad de personas enfermas en el país, de esas dos patologías, supera casi los 8 o 9 millones. En el contexto de ese número, el esfuerzo que estamos haciendo, aunque es titánico para nosotros, es un pequeño esfuerzo. Faltaría que sumaran muchas instituciones. Es importante señalar que prácticamente nuestro hospital es el único que tiene actividades con relación a este tema en esta semana. Pues que se celebra el Día Mundial de la Diabetes y el Día Mundial de la Obesidad. Así es, y la gente que fue a las charlas, por ejemplo. ¿Fueron más personas enfermas de diabetes o parientes de diabetes o simplemente la gente que quiere saber más sobre la enfermedad? ¿O fue el sector salud que existió? No, de hecho la mayoría son pacientes y sus familiares. Nosotros estamos convencidos que el proceso educativo, tanto con información nutricional, de actividad física, y la educación en general, está demostrado que a largo plazo disminuye las complicaciones. Entre más conocimiento tenga el paciente de su problema, tiene que ser más proactivo en su control. Y las personas que asistieron a la conferencia, ¿qué preguntaban? ¿Qué era lo que quería saber? ¿Qué era lo que les interesaba? ¿Hubo preguntas y respuestas? Sí, sí, de hecho el tema fundamental sigue siendo la alimentación. Existe mucho desconocimiento con relación a cuáles son los alimentos convenientes y cuáles no. También es una situación que tenemos un problema serio con relación a la medicina alternativa. De hecho mucha gente favorece o privilegia el uso de medicina alternativa o naturista en contra de la medicina alopática. Y es un problema serio. Mucha gente cae en complicaciones porque abandona el tratamiento con la esperanza de que algún tratamiento milagroso le pudiera generar una mejoría de su condición de salud. Sin embargo está demostrado que la mayoría de esos tipos de tratamiento no funcionan. Y los lleva a tener una recaída pero también a lo mejor a cursar el resto de sus días con una discapacidad. Sí, de hecho la meta principal en el caso de diabetes es el control de los niveles de glucosa. Hay otras variables que se tienen que valorar como el peso que son las dos más importantes. Sin embargo realmente es fácil verificar de manera objetiva eso con la medición de glucosa. Sin embargo mucha de la gente que intenta utilizar tratamientos alternativos no tiene el cuidado de seguir con su vigilancia médica ni de realizar exámenes de laboratorio pertinentes para asegurarse que su control es el adecuado. Solo queda de manera subjetiva la mejoría. Y esas personas que no mejoran sino al contrario comienzan con este pie diabético y etc. ¿Cuántas personas con discapacidad por la diabetes tenemos en Jalisco? De hecho la diabetes es la principal causa de ceguera en Jalisco y en el país, la principal causa de insuficiencia renal, la principal causa de diálisis y la principal causa de amputación de extremidades inferiores. Es un problema serio desde el punto de vista económico de manera directa por el gasto que le genera el sistema de salud pero también de manera indirecta el gasto que tiene que ejercer la familia para controlar estos padecimientos y también la limitación de la vida productiva de los individuos. Es un problema muy grave y complejo. ¿Y un costo mayor para la familia atender a su familia? De hecho las estadísticas nos dicen que aproximadamente la tercera parte del gasto total en salud en el país y en el estado se destina a atender las complicaciones de la diabetes solamente. ¿Y tienen idea cuántos están en esta situación? ¿A partir de qué edad ya caen en esas complicaciones? Tienen que ver fundamentalmente con los elementos, el tiempo de evolución y el grado de control. Una persona con diabetes que está con un buen control no necesariamente tiene que complicarse. De hecho se puede evitar de manera efectiva con un control adecuado por mucho tiempo. Pero en general después de los 20 años de evolución y un control no adecuado empiezan a tener complicaciones que ya no son reversibles como las que mencionamos. Y bueno, hay que entender que no es por un susto. Susto nos llevamos si no atendemos a tiempo la diabetes. Y le agradecemos mucho, doctor, nada más recordándole a la población que el día de mañana es la última jornada que tiene los cintas de vida. Sí, el día de mañana, viernes, vamos a concluir con nuestra serie de actividades en el hospital con las valoraciones médicas y las detecciones para individuos que se sospeche que tienen la enfermedad de 8 a 12 del día. Doctor Miguel Ángel Polanco, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Y vamos a continuar con más de la información, si nos permite. Mire, el Instituto Caliciense de Asistencia Social a través de las asociaciones civiles. El altruismo de las personas que ayudan sin esperar nada y que les genera una satisfacción tiene un impacto positivo a la sociedad, señaló el vicepresidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, durante la presentación de su conferencia Experiencias que transforman con motivo de la décima quinta edición de la ceremonia Premio Hijas a la asistencia y promoción social. Cuando observamos la gran cantidad de personas que dedican su tiempo, su talento y sus recursos a tantas instituciones de ayuda a los demás, nos preguntamos quién gana más en ese actuar. Expresó que en el Instituto Caliciense de Asistencia Social, a través de las asociaciones civiles en pro de los que menos tienen, han brindado apoyo y dio como ejemplo el caso de Miguel, un niño con discapacidad y que hoy, a sus 20 años, tiene una mejor calidad de vida. Logró ese pequeño avance en cada terapia que le permite hoy a Miguel, siendo un muchacho de más de 20 años, tener una mejor calidad de vida. Gracias a la labor, obviamente, de los terapistas, de los voluntarios, de la mamá de Miguel, hoy vemos a Miguel, cada que lo saludamos, con una sonrisa. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Los números respaldan al campo jalisciense, como el gigante agroalimentario. Por sexto año consecutivo, la entidad repuntó a nivel nacional en producción agropecuaria, lo que le valió acrecentar la exportación de productos frescos a 81 países, lo que representa 5.607 millones de dólares. Aguacate, limón persa, berris y mango fueron los cultivos de mayor crecimiento. El aumento en la infraestructura de rastros tipo inspección federal y apuesta a campañas de inocuidad llevó al aumento de la venta de productos cárnicos, bovinos y porcinos, informó el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, en un encuentro entre el gobernador Aristóteles Sandoval y el sector agropecuario. Este año vamos a cerrar en el 12% de la aportación al PIB agroalimentario nacional. Primer lugar, en valor 141 mil millones de pesos. En países a donde exportábamos en frescos o exportamos en frescos de 35 a 81. En millones de dólares exportados en el 2012 de 3 mil 565 a 5 mil 607 millones de dólares. Impresionante. Empleos gobernador de 69 mil a 96 mil que están ahorita incorporados al Seguro Social. Municipios apoyados, todos los municipios incluyendo Guadalajara porque hay muchas pequeñas empresas aquí, apoyados hasta donde dio la posibilidad. Agricultura por contrato que hemos rondado los 2, 2.2 millones de toneladas cuando uno se contrató una en el 2012. Representantes de productores pecuarios señalaron que la inseguridad y en particular el abigeato es la asignatura pendiente para la próxima administración estatal. El gobernador señaló que se hizo frente a este fenómeno delictivo. Sí, tuvimos problemas. Los problemas particularmente se reflejaron en la inseguridad. Pero aquí con mis compañeros y amigos lo digo fuerte y claro. Díganme en qué estado, en qué estado han logrado darle la vuelta. Porque es un problema que nos rebasó a nivel nacional y Jalisco no es una isla. Contuvimos, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pero mientras el poder del narcotráfico se le siga dando condiciones, va a estar al amparo de todos los delitos como el mismo abigeato. Porque pertenecen a las mismas células criminales de quien los ampara, que es el cártel más poderoso de este país. Y mientras no entendamos que debe cambiar la política punitiva, restrictiva, por una política desde una visión de estado de salud, para invertirle más a la prevención, orientación, atención, salud, en vez de más policías, ejército, que después los contaminan, que después los cooptan, que después también los inhiben. C7 Noticias. Destacan autoridades de Comse Occidente, exportaciones de Jalisco por más de 30 mil millones de dólares en lo que va del año. Las exportaciones de Jalisco superan en lo que va del año los 33 mil millones de dólares, informó el presidente del Consejo de Comercio Exterior, Miguel Ángel Anderos. Vamos con una tendencia muy positiva para lograr alcanzar la meta que es muy parecida a la del 2017, que debe ser de cerca de los 48 mil millones de dólares. Entonces, por lo pronto, todos los temas que se han dado a nivel internacional o de intentos de regla de protección mismo, pues no han incidido en el comercio exterior de Jalisco, que es el que menor dependencia tiene de exportaciones a Norteamérica. Respecto a la llegada del próximo gobierno federal, Miguel Ángel Anderos indicó que el sector de exportación está tranquilo, por lo que vislumbran un buen panorama. Nosotros estamos expectantes, estamos haciendo nuestro trabajo, lo que buscamos es que el sector privado siga haciendo lo que le corresponde y que las condiciones estén dadas para que no solamente no se afecte, sino se favorezca. Yo creo que debemos de esperarnos, va a quedar un voto de confianza al nuevo gobierno y esperemos que sea para bien. Carlos Lóebanos, C7 Noticias. Bueno, para continuar avanzando en el tema de Comce de Occidente, este busca posicionar los productos de Jalisco en Vietnam. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente busca equilibrar la balanza comercial entre Jalisco y el país de Vietnam, informó el presidente del organismo, Miguel Ángel Anderos. Esto ya habla del dinamismo que se empieza a dar desde este momento para lograr tener una mayor sinergia entre Jalisco y entre ese gran país que es Vietnam, que tiene una economía de mercado y en donde tenemos una gran oportunidad. Los números no nos favorecen en este momento, la verdad que las exportaciones de Jalisco pues ascienden a 14 millones solamente y ellos nos están vendiendo ahorita 483 millones de dólares. Agregó que actualmente se exporta a esta nación textil, calzado y productos agroindustriales y que la meta a corto plazo es exportar joya y también servicios de tecnología de la información. El mueble, por ejemplo, el mueble es muy importante, es uno de los sectores importantes de Jalisco, recordemos que tenemos 19 sectores exportadores y el mueble está muy interesado en tener una incidencia en la República de Vietnam. También está el calzado, también está el sector joyero y está el sector agroindustrial. Pero traemos un capítulo especial en temas de tecnologías de la información. Vietnam viene creciendo de manera muy importante en ese sector y ahí es donde mañana vamos a tener esta delegación muy enfocada a tecnologías de la información y al sector agroindustrial. La Universidad Panamericana reconoció a jóvenes líderes en tecnología, innovación y emprendimiento de América Latina. Luego del lanzamiento de una convocatoria, teniendo como resultado la recepción de más de 2.000 proyectos, por segundo año consecutivo, Meet Technology River en español dio a conocer 35 proyectos innovadores de emprendedores de menos de 35 años de edad de América Latina. El director de Opino Matam, Javier Iglesias Febrero, detalló que los proyectos ganadores estaban enfocados a la biotecnología, a la medicina, software, energía, transporte, internet y web, entre otros. No vamos a conocer ideas, vamos a conocer proyectos. Estos jóvenes que están aquí hoy han ya logrado avances científicos que nos permiten ver a la sociedad, por eso los premiamos. Entonces no se trata de jóvenes con grandes ideas, sino con grandes proyectos. Por eso realmente es meritorio e inspirador. El rector de la Universidad Panamericana, lugar donde se premiaron los mejores proyectos, José Antonio Esquivias Romero, dijo que este tipo de eventos son de vital importancia para los jóvenes mexicanos, ya que a través de ellos dan a conocer lo que se hace a nivel regional, lo que permite ampliar e inspirar sus horizontes. A los innovadores tengo que felicitarles y decirles que son un ejemplo y que ojalá todas sus propuestas tengan un aterrizaje o un final feliz cuando sean llevadas estas a la realidad, al uso y algunas de ellas ya están siendo utilizadas. El director general de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Luis Gustavo Padilla Montes, felicitó a todos y cada uno de los participantes provenientes de Ecuador, Brasil, Argentina, Perú y por supuesto México. Hemos visto desde Jalisco como tecnologías emergentes como el blockchain pueden presentar una alternativa para lograr una democracia plena, para poder generar mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, estamos viendo clara y plenamente como una nueva generación de jóvenes están emergiendo con esta capacidad, con esta intensidad, con esa visión, pero sobre todo con esa sed de cambiar al mundo. Carlos Luevanos, CECI de Noticias. Bueno, momento de la pausa y al regresar, seguridad y movilidad fueron analizadas en el segundo día de Glosa de Informe del gobernador Aristóteles Sandoval. En el segundo día de la Glosa del último informe del gobernador Aristóteles Sandoval analizaron la seguridad y movilidad del Estado. En materia de seguridad le quedamos a deber a los jaliscienses, afirmó la Fiscal General del Estado Marisela Gómez Cobos durante este segundo día de la Glosa Constitucional del sexto y último informe de actividades del gobernador Aristóteles Sandoval. Se tendrá que implementar una estrategia diferente ya que los grupos delictivos han estado creciendo, hay escisiones en los grupos delictivos y eso es lo que mantiene una lucha permanente en el Estado. Entonces, sí se requiere ya en este momento una nueva estrategia de seguridad. Nosotros, como reconoció el gobernador del Estado, quedamos a deber en materia de seguridad a los ciudadanos. En materia de desaparecidos, la fiscal señaló que se ha localizado al 53% de las más de 3.000 personas que se han reportado como desaparecidas. Tenemos 3.757 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales se han localizado el 53%, que suman un total de 1.975. 1.807 personas han sido localizadas con vida y 168 personas han sido localizadas sin vida. Tenemos pendiente por localizar 1.782 personas que nos dan el 47%. Los diputados elogiaron el trabajo de la Contralora Terebrito, quien durante su intervención señaló que aún falta mucho por hacer para erradicar las inercias que aún privan en algunas dependencias. En el rubro de movilidad, el secretario de la dependencia, Servando Sepúlveda, señaló que los retrasos en la consolidación del esquema ruta-empresa se debe a la renuencia de los transportistas e incluso a la acción de magistrados de liberar amparos a rutas que se oponen a un mejor transporte. Ya son el 30% del sistema integrado de ruta-empresa. Ciudades medias como Tepatitlán, con un 100% de transporte, ya funcionando como una sola empresa, con sistema de transbordo en un solo cuota. Ciudades como Ciudad Guzmán, que este mismo mes arranca con el 100% de su transporte. Ciudades como Puerto Vallarta, que emigraron al 100% de transporte público, un transporte con el 99% de su parque vehicular fuera de norma. 327 unidades de gas natural. La única ciudad en Latinoamérica que tomó esa decisión, con una inversión de los particulares de cerca de mil millones de pesos. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Universitarios realizan un duelo de ideas por la democracia. Jalisco es sede del concurso de debate universitario 2018. La juventud y su participación en la agenda política electoral de México es una fiesta de palabras en la que se abordan temas como financiamiento público a los partidos, segunda vuelta en los procesos electorales o voto de mexicanos en el extranjero. Al concurso universitario con sede en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana participaron autoridades electorales y representantes de organismos ciudadanos electorales de Nayarit, Chihuahua, Durango, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco. El ciclo de debate surgió hace tres años. Es el intercambio de ideas lo que fortalece la democracia ante un mundo polarizado, expresó en la inauguración la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Eugenia del Valle. En la diversidad de ideas, el mejor método para conseguir consenso es el diálogo respetuoso y que esto sea una constante en su vida personal y profesional. El panorama político mundial ha cambiado en los últimos años. Las ideas antidemocráticas de discriminación, segregación o racismo polarizan las posiciones de la ciudadanía respecto a la pluralidad y el respeto a los demás que debería existir en cualquier sociedad. Ante esto, es necesario alzar la voz con argumentos sólidos y con sentido social. Por ello, la deliberación de las ideas es una herramienta fundamental para la transformación de las sociedades que buscan en la democracia no sólo a la garantía del respeto a las decisiones mayoritarias, sino también respeto a las minorías. Los derechos humanos son aliados en la construcción de la democracia, externó el ombudsman Alfonso Hernández Barrón, quien solicitó a los organizadores considerar un circuito de debate sobre democracia y derechos humanos. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el Sistema Público de Defensa de los Derechos Humanos, que también queremos levantar la mano para sumarnos en la construcción de estas democracias tan necesarias en la cotidianidad. Y ojalá el siguiente año hago una propuesta, la dejo en el marco de este escenario, que pudiéramos también ser considerados los organismos públicos, particularmente la de Jalisco. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco levanta la mano solicitando participar en la organización de un circuito específicamente para el tema de democracia y de derechos humanos, que son temas que van muy de la mano. La democracia es un derecho humano. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Firman convenio de colaboración el ITESO y el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco. Con el fin de promover la consolidación de una relación de cooperación a través del intercambio de información entre la Universidad ITESO y el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, los titulares de ambos organismos firmaron un convenio de colaboración. El rector de la Casa de Estudios, Luis Arriaga de la Compañía de Jesús, dijo que el campo de la información en gran escala está cambiando rápidamente con apoyo de equipos de cómputo y software que hace poco tiempo no existían y que es necesario su respaldo. Creemos en esta universidad que estos son derechos para formar ciudadanía responsable, capaz y crítica. Y entonces por eso también esto es muy importante para nosotros, porque esto constituye también pues darle valor y darle realidad a leyes que están consagradas en la Constitución, pero también están consagradas en acuerdos internacionales que México ha suscrito. Por su parte, el director general del Instituto, David Rogelio Campos, destacó que durante su gestión al frente de este organismo, elevó hasta en un 800% el número de acuerdos y programas del Instituto. Dijo que se logró consolidar una nueva sede, la cual está certificada por la UNAM con el máximo distintivo, el nivel oro. Vamos a entregar servicios, plataformas y productos de información de calidad con normas nacionales e internacionales para su divulgación, para su difusión, para su uso, para su explotación. Puedo decir que vamos a entregar 800% más de lo que se hacía en aquel entonces. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, un instituto que surgió precisamente en estos últimos años y que hay una gran cantidad de información que junto con el Inegi sin duda aportará o podría aportar al desarrollo económico del Estado. Guadalajara buscará rescatar el legado del jalisciense ilustre Clemente Aguirre. Hasta más ver, es una composición del jalisciense Clemente Aguirre. ¿Le suena? Se trata del compositor mexicano más importante del siglo XIX y aunque en la rodonda de los jaliscienses ilustres hay una estatua en su honor y a pesar de que fundó la banda de la gendarmería del Estado, hoy banda de música de Jalisco, la divulgación de su legado se ha ido perdiendo con los años, tanto así que la mayoría de sus piezas musicales desaparecieron. Los expertos afirman que solo pocos en la actualidad sabrían quién es. Estamos en la situación dramática de que casi ningún jalisciense y ningún mexicano conoce la música de Clemente Aguirre. Entonces es una situación muy extraña de tener un monumento. Hay dos calles en el centro de Guadalajara con nombre de Clemente Aguirre, pero no se conoce su música. Señala que incluso el monumento que hay de Clemente Aguirre no concuerda ni con la vestimenta que usaba ni con la forma en que él manejaba la batuta. Tenemos discrepancias hasta de representación, discrepancias simbólicas. Tenemos una gran pérdida de material musical. Solamente en 25 años hemos recuperado 19 piezas para piano. De lo que pensamos que por registros históricos debiera ser un corpus de 70 obras, pero 19 piezas para piano ya nos da una idea de qué tipo de compositor era. Para intentar rescatar su legado y darle difusión al mismo, la Sociedad de Geografía y Estadística Capítulo Jalisco organizará este 21 y 22 de noviembre en el Museo Regional de Guadalajara, conferencias magistrales y conciertos con sus obras. Eduardo Daristeo Chávez, C7 Noticias. Buena opción para el ahorro en compra de libros, así lo ofrece el Colegio de Jalisco en la Feria Editorial de Colegios y Centros de Investigación. Dio inicio a la décima Feria Editorial de Colegios y Centros de Investigación en las instalaciones del Colegio de Jalisco, institución que organiza esta exposición librera en la que se podrán adquirir publicaciones especializadas en ciencias sociales y humanidades en las ramas de antropología, historia, derecho, sociología, políticas públicas y temáticas afines, informó el presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado. Yo sé que cualquiera podrá decir que bueno, ya viene la Feria Internacional del Libro y ahí se podrá encontrar también. Puede ser que sí, por supuesto que sí, pero pues con algún inconveniente, porque es completamente seguro que los precios van a ser mayores allá y el problema de la gente y el problema del estacionamiento. Son 16 las editoriales presentes en esta exposición que estará abierta de manera gratuita para el público en general. Para quienes estén interesados en la compra de ejemplares, pueden acudir a las instalaciones del Colegio de Jalisco, ubicadas en la calle 5 de Mayo número 321 de la zona centro de Zapopan. Jaime Alberto Tinoco, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa y al regresar 9000 scouts se reunirán en el Bosque Los Colobos. Industrias, de la zona centro de Zapopan. Deben de adoptar medidas inteligentes en el manejo del agua. Potabilizadoras de agua deben aplicar más tecnología para un mayor rendimiento del recurso vital con el fin de resguardar el recurso natural ante el desabasto que pudiera existir, advierte el investigador del ITESO, Javier Clausen, durante la conferencia Los grandes retos de la industria ante los conflictos por el agua y el cambio climático. Dijo que las industrias deben de adoptar medidas inteligentes en el manejo del vital líquido. Estamos recargando acuíferos en las ciudades pero con agua contaminada. Después no podemos usar para beber, sí para regar jardines. Otra, estamos desperdiciando agua, si lo dicen en California, imagínense aquí. Otra de los grandes desafíos es cómo hacer más con menos agua para todas las empresas. Se puede, hay, se puede, se puede, la tecnología ahí está y la tendencia va a ser que el agua cada vez va a ser más cara porque en México es prácticamente gratuita. Entonces si queremos cuidar un bien común hay que pagar para que haya un sistema municipal o un sistema estatal o federal que proteja nuestras fuentes. Señaló que para una familia de bajos recursos pagar el agua entubada es incosteable. Para los pobres de nuestra ciudad, al 60%, 70% de nuestra población, la gente tiene que pagar el agua entubada con la que se baña, lava los platos, no cocina. Y después la del garrafón de una marca Patito que les puede costar 20 pesos por 20 litros pero que es un gasto enorme para una familia de bajos ingresos. Y además tiene que transportar 20 kilos desde la embotelladora porque no se la llevan y si viven en un tercer piso lo tienen que subir. Entonces para ancianos, mujeres, madres solteras, niños y demás es un problema de salud. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. El Bosque de los Colomos recibirá más de 9 mil scouts en su 39º Encuentro Nacional. La Asociación de Scouts de México dio a conocer su 39º Encuentro Expresión y Arte Scout 2018, evento al que asistirán más de 9 mil scouts provenientes de distintos estados de la República Mexicana. La sede de esta reunión será el Bosque de los Colomos del viernes 16 al domingo 18 de noviembre. Dentro de las actividades que se realizarán están la cancelación de un sello postal que se dedicó a esta organización y pláticas con la alpinista mexicana y miembro scout, Carla Willock. Así lo anunció su presidente nacional, Francisco Macías. El agradecimiento a todos los funcionarios que han estado apoyando y colaborando para este evento, el gobernador Aristóteles Sandoval y también al equipo que va a entrar con Enrique Alfaro en donde hemos estado trabajando en el área de asistencia social para la prevención y construcción del tejido social para colaborar y tener una plataforma de apoyo y colaboración con el gobierno del estado, con la Asociación de Scouts de México. La provincia Jalisco de los Scouts participa activamente en el cuidado del Bosque Colomos, lugar al que acuden sus miembros para ayudar en las tareas de limpieza y quita de maleza. Los Scouts locales cuentan con la mayor membresía de todo el país de entre todas las provincias. Jaime Alberto Tinoco, C7 Noticias. Bueno, es momento de conocer toda la información deportiva. La mexicana Luz Mercedes Acosta se colgó este jueves la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la cual le fue entregada por el miembro del Comité Olímpico Internacional Olegario Vázquez Raña. Acosta ascendió al cuadro de medallas en la categoría de 63 kilogramos, tras la descalificación por casos de dopaje de la kazaja May Yamanesa, la rusa Svetlana Saru Kaeva y la turca Sibel Simsek. Acosta recordó momentos buenos y malos por los que atravesó para llegar a este día. Muchas veces yo quería agarrar las maletas e irme a Sonora y dejar todo ahí, botar todo, ¿no? Ese tipo de cosas sé que son muy, muy vívidas y siempre las voy a recordar. Esas cartas cada que las veo o las cartas que me escribía mi papá las guardo como oro molido porque sé que también él tuvo muchísima influencia en esto. Una vez que se hizo la modificación al medallero, la canadiense Christine Girard se quedó con el oro, la búlgara Milka Maneva con la plata y la mexicana Costa con el bronce, luego de alzar 99 en arranque, 125 en envión y 224 en total. Como parte de las actividades que realiza el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, se realizó en las instalaciones del Centro Universitario UTEJ del Campus Washington, el foro para consulta Educación Básica, Física, Artística y Nutrición. Este evento tiene como finalidad aportar y enriquecer el nuevo modelo de educación y deporte para la cuarta transformación que busca el próximo titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López. En Jalisco, es la comisionada política nacional del partido, María Teresa Gutiérrez, quien está al frente de estos foros y consultas como parte del proyecto de este instituto político y quien apuntó que el tema es de interés relevante, pues será fundamental para la propuesta de un nuevo modelo educativo en el país. Lo importante de este foro en esta universidad es que los jóvenes que van a ser próximos factores de la educación directamente con el alumno en Educación Básica, participen con sus propias experiencias tanto como alumnos como próximos docentes para reconstruir o analizar o juntamente buscar caminos y estrategias que vamos a enviar al Congreso de la Unión y que serán parte de un estudio generalizado para la cuarta transformación en Educación para el país. La comisionada del PT en Jalisco apuntó que estos foros se realizan en todo el país, pues señalarán las distintas necesidades, contextos y situaciones que tienen alumnos, padres de familia y docentes en cada uno de los estados y municipios en estos temas. La gimnasta jalisciense de trampolín Dafne Navarro y su compañera Melisa Flores, ganadoras del bronce en la prueba sincronizada del Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín celebrada en San Petersburgo, Rusia, acudieron al Comité Olímpico Mexicano en la capital del país, en donde fueron recibidas por el presidente de este organismo, Carlos Padilla. El titular del deporte olímpico en México les informó las actividades que se emprenden a favor de su disciplina y en las que destacó los campamentos que se realizan desde inicios del presente año en la ciudad japonesa de Hiroshima, de los cuales es partícipe la Federación Mexicana de Gimnasia y que sirven para fogueo de sus atletas. Bueno, es aquí la información, que tenga usted una excelente noche.